Hablamos del fútbol infantil porque en una jornada dividida por la lluvia que comenzó el sábado y se extendió hasta el domingo se jugaron los cuartos de final de la Liga Lovense de Fútbol en cuarta categoría en cancha de EFIL San Miguel empató 0 a 0 con EFIC que tenía la ventaja deportiva por eso clasificó a las semifinales En quinta el marrón se vio las caras con Atlético de Roque Pérez también obligado a ganar o ganar terminó perdiendo 2 a 1 el gol de los herenses fue convertido por Tomás Arganiaras pero también lamentablemente quedó eliminada La sexta categoría del marrón clasificó a las semifinales tras vencer 1 a 0 a EFIC sobre la hora ya el domingo en cancha de provincial con gol de Nahuel Setera La séptima también quedó en el camino perdió 2 a 0 ante Dorrego en la cancha de provincial y la octava división empató el domingo también ya en horas de la noche ante provincial 0 a 0 con EFIC y de esta manera clasificó también por tener ventaja deportiva Hablamos de Micaela Maíz esta noche en el Ense Sport Les contaremos un poquito cómo terminó el año lo más importante para tener en cuenta Cerró el año en el puesto 24 del ranking de la Asociación Argentina de Tenis En el fútbol mayor se completó el partido entre Atlético de Roque Pérez y Alumni y de esta manera terminó la etapa clasificatoria y se conocieron los cruces de cuartos de final San Miguel de las Heras va a enfrentar a Efil de Lobos y el club de las Heras será rival de Atlético de Roque Pérez El empate le alcanza a San Miguel para pasar de ronda el Albi en tanto debe ganar para llegar a la semifinal En reserva San Miguel se mide con Atlético de Roque Pérez y en segunda las Heras hace lo propio con Salgado Se están disputando los cuartos de final de las Heras Paddle Tour del Máster de fin de año Ako Martínez y Hernán Chacón ya están en semifinales Lo mismo que Mauro Mena y Patricio González y Gustavo Viana y Adrián Mercado Esta noche se juega el partido entre Damián Díaz y Fran Aguirre con Sebastián Trillo y Nicolás Cabana Hablando del softball, primero les contamos que las Heras fue local ante la selección de Perú en la Copa Islas Malvinas Copa que terminó ganando el conjunto local tras imponerse por 9 a 6 En el marco de este partido amistoso también hubo homenajes muy sentidos para los excombatientes de Malvinas Y el fin de semana, el domingo, las Heras se jugó los playoff del campeonato de ASBA En la semifinal le ganó 3 a 0 a Tigres y en la final del campeonato perdió 5 a 2 con Fénix Con los locales y de esta manera no pudo ser el torneo pero si se quedó con un importante subcampeonato En el torneo apertura terminó tercero, en el torneo clausura finalizó siendo subcampeón Por otro lado el hockey de la Cuenca del Salado tuvo como protagonista a Athletic de Lobos Donde hay muchas jugadoras de las Heras En sexta categoría Manuela Barcia, Guadalupe Ayes y Pilar Bevilacuas se consagraron campeonas Pilar Bevilacuas marcó uno de los goles en la final que le ganó 2 a 0 a Social de Junín En tanto que la primera categoría que integran Rosario Gran, Martina Pérez Dandeu, Natalia Busi y Martina Gata Fue campeón en un partidazo 3 minutos antes del cierre Iban perdiendo 2 a 1, lo ganaron 3 a 2 y se quedaron con el título El técnico, Rodrigo Ramos, también un herense ¡Gracias!